Música Hola hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un haul de American Girl de ropa y pues si, fui al tianguis y encontré algunas piezas, por la mayoría es de American Girl pero no todas, creo que alguna, si le queda a ese tipo de muñecas pero creo que es como de, simplemente de muñeca de 18 pulgadas, no de la marca American Girl pero bueno, empecemos, no es mucho, son de hecho muy poquitas cosas pero bueno, no quise dejar de hacerles video el día de hoy y todo esto me costó 50 centavos la pieza, básicamente dos cosas por un dólar así que se me hizo muy bien, sobre todo lo de American Girl porque realmente es pues muchísimo más caro que eso inclusive la ropita de Our Generation, por ejemplo, que la maneja Walmart o Target cuesta mucho más que eso, así que pues está súper bien pero bueno, empecemos y bueno, lo primero fue esto que viene siendo una faldita vean, está súper bonita esta no, no dice marca, no dice nada pero está muy bonita, es así en negro y así como checkered negro con blanco, está súper bonita y esta es nada más así de elástico acá supones esa y encontré estas mallas que estas creo que se van a ver súper padres con esta vean eso este, encontré estas mallas y estas tampoco no dicen marca, no dicen nada pero están muy bonitas me encantaron y pues sí, simplemente son unas mallitas unos tights y encontré estas vean esto encontré unas botas como para cuando para la lluvia unas rain boots están súper padres vienen siendo así de flores están súper bonitas y pues sí, son estas y tienen un velcro atrás en la parte de acá para ponersele a quitarse la muñeca con más facilidad en la parte de abajo son como de foam están muy muy padres pero se me hicieron bien padres estas porque se van a ver muy lindas y también me traje este y este sí es de la marca de American Girl y este es un trajecito así de bailarina vean trae como la faldita y bueno pues es así como que un tipo de leotardo para hacer para el ballet inclusive se puede hacer como blusita pero en realidad este es como un leotardo para hacer ballet y encontré también esta que esta me parece que ya la tengo una de estas pero la que yo tenía parece que yo la recuerdo de otro color la verdad no estoy segura no sé si la tengo o no pero vean es esta y también es como con tema de ballet y vean trae aquí la muñequita con su faldita y vean trae brillo como que si estuviera echando brillo así súper bonita y esta aquí dice Isabel American Girl Isabel y vean trae su o sea aquí como un velito de manga está muy bonita esta very cute esta me gusta mucho esta me gusta como para ponérsela con esa y también traje esta y también este es de American Girl y este es simplemente unos unos así pantaloncitos tights nada más así normales grises los tights y encontré esta y esta también es de American Girl como podrán ver y este es como un saquito nada más puedo ponerle así encima de la ropa le pones la blusita y luego lo amarras este de aquí como un saquito y está bonito porque vean trae brillo es como un color como no sé como rosa moradito no sé ni que color sea pero y tiene este como brillo entretejido ahí como listón de brillo o hilo de brillo está muy bonito ese entonces sí es ese y la última pieza fue esta y esta nada más dice Lotus esta no es de American Girl pero esta me encantó vean es como una cardigan es un suetercito trae la etiqueta acá es este y vean trae así como botoncitos está muy bonito este este creo que se le vería muy bonito con esta con la blusita creo que haría una bonita combinación pero sí ese es súper lindo vean eso es un suetercito y trae botones pero realmente los cierran son como nada más como de adorno pero está muy muy bonito y sí esa fue la última pieza que encontré el día de hoy les digo en realidad realmente este no fue ya no fue muchas cosas pero pues fueron cosas lindas y aparte me las dieron súper baratas pero bueno mis hermosos espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like y si quieres ver cómo se las pongo a las muñecas cómo se las combino espero próximamente hacer un video o a lo mejor en mi Instagram publicaré fotos así que si no me sigues en Instagram te invito a que me sigas estoy como laorita tribuno y pues ahí me puedes encontrar en la cajita de información igual este link los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos